Bueno, ya empezamos. Hoy es miércoles, no, hoy es jueves, jueves día 14 de mayo de 2020. Hoy la etapa está hecha. Hoy, ayer después del fracaso de ayer os podéis imaginar que no me podía arriesgar a tener otro fracaso. Tengo las patatas, he comprado unas patatitas bastante majas, no son las canarias, pero bueno, están muy bien y me han venido muy bien para hervirlas y ya se ve que se están arrugando un poquitos, o sea, unas papitas arrugas. Y he preparado seis salsas, o salsas que no quede. Como podéis comprobar, las salsas son la gracia de la etapa de hoy. Es nada más que la patata y la salsa. Entonces, aquí tengo un chutney de cebolla. Este es comprado. Este ha venido de Inglaterra. Es un chutney que está muy rico, muy rico. La verdad es que tiene un toque muy rico. Ya os he hablado del chutney. El chutney es una salsa que nace en la India. Es de esos países de por ahí y los ingleses se la apropian y bueno, pues ya ha pasado a formar parte, parece ser que es más inglesa que otra cosa, pero yo creo que el origen primordial del chutney viene de esos países de la India. De Pakistán, la India y por ahí. Entonces, no deja de ser otra cosa que una especie de compota. Compota que hacen con cualquier tipo de frutas o cualquier tipo de hortalizas. En este caso, está hecho con cebolla. Hay chutney de calabaza, chutney de manzana, chutney de cualquier tipo. Luego, este chutney, aprovechando los pocos conocimientos de ver vídeos y de observar y tal igual, pues también me he dedicado a hacer chutney. Tengo por ahí, por si me he guardado de calabaza, que también acompaña carnes y lo tengo por ahí guardado, que me salió muy rico, por cierto. Y el chutney no es otra cosa que una fruta o una verdura o una hortaliza con muchas especias. Va cocido, lleva bastante ácido. En este caso, vinagre suele llevar un ácido que le da una confundencia. Y es algo que se conserva por mucho tiempo. Por eso, este tipo de salsas son tan apreciadas allí. Porque tú haces este chutney, como veis aquí, que tiene bastante azúcar, que tiene bastante ácido, que tiene bastante tiempo de cocción y tal, y dura muchísimo tiempo. Eso es uno de los misteriosos. Este de pera, le he hecho yo, tenía unas peras que se me estaban pasando, estaban demasiado maduras, entonces cogí una cebolla, la piqué finito, 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 la poché, eché la pera, la fui confitando, le puse un poquito de azúcar, la confité bien, le añadí el vinagre y luego ya especias a gusto, sobre todo jengibre y ese tipo de especias que me dan, que son tan aromáticas, que no gustan tanto. Este creo que le puse un poquito de jengibre, también muy poquito, para que le guste a Tere, porque Tere no es muy amante del jengibre, yo sí. Este es el mojo rojo que hice el otro día, lo pongo aquí, que ya lo visteis. Este es un mojo que traje el preparado de Canarias y nada más que le pongo el aceite, un poquito de vinagre, un poquito de agua, lo trituro, un poquito de sal y listo. Este está bien picante, este rojo está bien picante. Y luego este es el verde, que también tenía el preparado, y ha quedado muy suavecito, y este ha quedado muy suave y muy agradable. Y aquí tengo la salsa del día, que es la especialidad del día de hoy, que creo que es con la que mi nombre va a empezar a formar parte de la cocina mundial. Esta es una salsa que he denominado 14 de mayo, por el día de hoy. Y esta salsa está hecha, mirad, os voy a decir lo que le he puesto, porque lo he apuntado para que no se me olvide. Es una tarta de queso azul, el queso azul que he empleado es el Danablu. Es un queso azul muy suavecito, no es tan fuerte como el Roquefort, ni como el Cabal, ni esos quesos tan fuertes. Es un queso danés, y es un queso que a mí me gusta mucho de siempre. Entonces, le he puesto un poquito de queso azul, le he puesto un albaricoque madurito, le he puesto el cumbo de naranja, le he puesto un poquito de brandy, un poquito de sal y nata. Y me ha salido esta maravillosa salsa, que está súper exquisita, de verdad que la voy a poner nombre, y a lo mejor si puedo la patento, se va a llamar 14 de mayo. Es impresionante, de verdad, con los ingredientes que os he dicho. Y os voy a contar un chascarrillo muy bueno, porque antes de ayer vi la película, esta de las que más me gusta, una del padre de la Angelina Jolín, la Angelina Jolín, el John Boyd. Y es una película de un negro, y se titula Se busca. Una película maravillosa, sobre un marine y tal y cual, cuerpos especiales. Y entonces, al final de la película, hay una frase que a mí siempre se me ha quedado grabada, y me encanta, me gusta mucho. En un momento determinado, él le dice al John Boyd, cuando se está escapando, que los marines no hacemos planes. Y en el último final de la película, cuando ya se va a resolver todo el tema, resulta que el marine hace planes. Y entonces termina la película. Entonces yo me quedé con la frase, en los marineros no hacemos planes, y la pongo en paralelismo con los pasteleros y los cocineros. Los pasteleros somos alquimistas y lo pesamos todo. Y aquí me he empleado como marine. Y entonces, no he hecho planes. Las cantidades son completamente a ojo. No he pesado nada. Entonces, solo los ingredientes y las cantidades. Aquí me he convertido en marine, automáticamente. Y aquí he repetido esa osadía de hoy de crear una salsa. Y como estamos hablando de jengibre, a mí el jengibre me encanta. Esta me la he dedicado a mí. Parece ser que no la va a gustar. Estoy de acuerdo porque tiene bastante jengibre. Y esta la voy a poner 15 de mayo. 14 de mayo y 15 de mayo. Esta lleva, fijaros qué salsa. Se me ha venido a la cabeza sobre la marcha, con los ingredientes que uno tiene, y la idea de lo que han dado entre manos. Tenía un trocito de jengibre muy bueno, una yémita de jengibre, y he cogido el jengibre, un poquito de miel, un poquito de sal, un poquito de salsa de ostras, un poquito de mi salsa ponzu, que ya os expliqué el otro día, una salsa que lleva soja, y que va hecha con el atún seco, con el atún kombu, y tal, y mucho cítrico. Entonces lleva mucho cítrico. El cítrico era lo que yo buscaba para esta salsa. Y luego le he puesto una manzana, media manzana golden. Triturado todo, y me ha quedado esta textura. Os he dicho que lleva manzana, cebolleta verde, la parte verde de la cebolleta triturada, el ponzu, la miel, el jengibre, la sal, y la salsa de ostras. Eso es todo. Y ha quedado esta maravillosa y exquisita salsa para mi gusto. Amantes del jengibre, aquí tenéis una creación sin usar el fuego. Estamos hablando de una salsa fresca que es para consumir. Es una salsa que no hay que dejarla muchos días, pero vamos, en nevera, cuatro o cinco días, no tiene ningún problema. Y esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado. Aquí tengo mi comida de hoy, que la dejé hecha ayer, porque parece ser que estos platos, de un día para otro, dicen que están más buenos, entonces dicen moussaka. Tenía una berenjena, y dije, mandé alguna foto, una capa de patata abajo, luego la berenjena, la carne, y la bechamel. Bueno, hasta ahí. Ahora sí. Y ha quedado una cosa, pues, muy, muy, una pinta buenísima, el queso de arriba del mozarela y la bechamel. Eso es moussaka. Y ahí estamos. Ahí estamos. Estás cocinando para mañana. Ahí, estoy cocinando para mañana. La etapa de mañana, mañana es viernes, ¿no? Pero mañana, sí, mañana ya la tengo preparada para mañana, y aunque sea viernes, y nos saltemos un poquito el tema de la carne, bueno, a Tere no le gusta que el viernes ponga carne, pero bueno, mañana tenemos la etapa lengua estofada, una lengua que aprendí en Portugal, vamos, aprendí en Portugal, no, aprendí de un portugués, en el restaurante de aeroporto, vino al Fitur, en la feria de turismo, puso en el stand la etapa, me quedé, vamos, el plato, me quedé con la copla, y me gustó muchísimo, ya lo he hecho varias veces, y hoy he estado pelando esta mañana la lengua, he puesto algún vídeo y tal, y es algo que me entretiene mucho, y que luego os contaré mañana, en la etapa, ya la etapa mañana, obviamente, ya va todo sobre ruedas, mañana la tengo prácticamente, también, terminada, me queda algún detallito y tal, pero, mañana la terminamos, espero que os haya gustado mucho, y mañana más, y esperemos que, como siempre, mejor. y y